Bueno, aquí nos encontramos con Cristian y con Reinaldo, son jugadores de París que van a jugar en unos minutos más con Siempre Juntos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, estoy bien. ¿Cuántos años tiene? Tengo 13 años. ¿En qué posición juega? Defensa lateral derecho. Defensa lateral derecho. ¿Usted? Yo soy Reinaldo, que viene de Wejandia y yo juego de central. ¿Cuántos años tiene? 13 años. 13 años. ¿Qué opinas de esa Copa Fútbol Connect que estamos haciendo para ustedes? La queremos ganar y queremos salir campeones. ¿Entrenar Honduras? ¿Dónde entrena y en qué horario se entrena? En la Tahuichi, de 4 a 6. Y yo quisiera ganar la Copa que están haciendo. Bueno, en la Copa Fútbol Connect, que más que todo está dando visibilidades para ustedes acá, del fútbol joven acá en Bolivia. ¿Usted cree que es bueno hacer ese tipo de reportaje y hacerlos que también puedan subir videos en YouTube y todas las fotos de ustedes para que se hagan conocer? Sí. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno. ¿Tuviera oportunidades de tener alguna empresa que venga y haga cobertura con ustedes? Ya, sí. ¿Sí? ¿También? Sí. A ver, ¿qué consejos le da a los chicos que quieren jugar fútbol? Que hagan lo posible para seguir su sueño. ¿Tiene algún sueño futuro? Ser jugó listo. ¿Dónde te gustaría jugar? Defensa. ¿En algún equipo especial? Sí, Real Madrid. ¿En Real Madrid y usted? En Madrid también. ¿También? ¿Quiere mandar saludos a alguien? A mi madre y a mi hermano, que se llama Jero Wilson. Muy bien. ¿Usted? A mí, a toda mi familia y a todos los que me están viendo. ¿A quién dedica el partido de hoy? A mi madre. ¿Y usted? ¿A quién dedica el partido de hoy? A mis padres. A mis padres. Muy bien, felicidades. Nosotros de Fútbol Connect le vamos a regalar nuestra manilla, invitarlos a nuestras redes sociales y también inscribirse en nuestra nueva plataforma virtual, futbolconnect.com. Ahí van a poder subir sus fotos, sus videos y hacerse conocer a nivel mundial. Gracias, que les vaya muy bien hoy día. Ya, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias.